Hola En este mundo Tiene tres clases de personas No tome en forma Primero Clases de personas Es una buena persona Siempre ayuda a la gente Y siempre tiene una armonía De feliz y de paz Y de bondad dentro de él Y crea cuando ayuda A la persona Te crea una energía positiva De alegre De satisfecho En ese caso Es persona Ese tipo de persona No en forma Segunda persona Segunda persona Es A través de yoga Puede mantener Su pensamiento Está relajado Controla todo su pensamiento Igual Como yo Hace Más de 40 años Haciendo yoga Por mañana Levanta Hace media hora Antes de dormir Hace media hora Así Ganaría Hace yoga Por eso Yo Más de 40 años Nunca En forma En ningún tipo Ni sabe Que es un dolor Nunca Tengo problema De todo tipo De todo tipo De enfermeral Es eso Segunda persona No enferma Tercera persona Es que Entendé Entendé Teoría Más de una teoría Que Entendé Todo ese mundo Lo que ve Lo que toca Es un puro Fantasía No es Nada De Nosotros Alma Entra Cuerpo Como nace Sale el cuerpo Como cuerpo Muele Y después Otra vez Entra Un cuerpo Nuevo Y crece Y muere Pero Alma Nunca Muele Solo Entra Y sale Un cuerpo Y si entra Sale Un cuerpo Solo Para aprender La vida Es Un puro Fantasía No es Nada De En eso Sabe Deja De Desear Todo Esto Deseo De Nosotros Llega Afinar Es Cero Como muere No lleva Nada Todo lo que tiene Es cero No hay Nada Real No importa El millonario O poderoso Cuando muere Igual como un pobre Como un bendigo Se Putre El cuerpo Y te sale Y te sale El gusano Todo pasa Igual Por eso Todo Lo que tiene Ahora Todo es Como un sueño Algunos Tienen Buen sueño Algunos Tienen Mal sueño Algunos Tienen pesadillas Y nada más No es Nada Real Sin entender Todo eso Esa persona Nunca Mueve De su alma Será libre Y puede nacer Ese planeta O otro Planeta Todo Depende De nosotros Si puede Liberar De eso De Dios Así No Nunca Vamos Poner En forma Para nada Por eso Ese Todo uno Debe Entender Si Todos somos Uno Uno Cuida Otro Así Nunca Poner Cualquier Tipo De Enfermedad Todo Pasa Una Són De Dios Mientras Dios Más Grande Más Egoísmo Más Pensa Por Dios Por mí Por mí Si Más Pensa Eso La Vida Tiene Más Difícil Tiene Más Desgracia Tiene Enfermedad Tiene Meno Vida Tiene Meno Suerte Por eso Si no Quiere Tener Enfermedad Es Lo que Tres Formas Para que No Tienen Enfermedad Gracias Tiene Tiene Gracias.